¡Suscríbete! 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 Tú regresas, si te enteras de que yo nunca te engañé Te voy a mejorar, te voy a mejorar, te voy a mejorar Por su culpa, nunca te voy a perdonar Te voy a mejorar, te voy a mejorar, te voy a mejorar Por su culpa, nunca te voy a perdonar